Saca Manuel Aguin, 2-3, primer set. Partido de Indian Well, séptima, contra Damián Tello. Bien, muy buen corte Damián. La mano fina. 0-15. Lejazo. Qué devolución de Damián, está encendido. 130. ¡No, junto! ¡No, junto! 15 grand. ¡No, junto! ¡No! 30 iguales, nuevo error de Damián. Muy bien Manuel, aprovechando la subida Damián, 40-30. Flota, fue flotando hasta el fondo, el viento ayudó un poco hasta ello. Tuvales. Ancha esta vez. El game nomás para Manuel Audín. Tres iguales. Informo de la cancha 2 de teléfonos para el circuito. Tenéis Felipe Lugones. Un Tres iguales. Gracias.